hola hola mis queridos hermanos hoy estamos en una nueva edición de lo que es palabra viva en este bello espacio de meditación y hoy nos acompaña mi hermano Lester cómo está hermano Lester muy bien mi querida hermana Vivian es una gran alegría para mí poder saludarle y poder compartir con todos los televidentes este espacio de reflexión que es palabra viva cómo está usted muy bien gracias a Dios un abrazo a la distancia y la verdad como nos mencionaba a nuestro hermano Lester un espacio de reflexión de meditación pero también un espacio de oración y es por eso mi hermano que antes de entrar a esa palabra que el señor trae preparada para usted y para mí es necesario invocar la presencia del espíritu santo y pedirle a él que sea que nos guíe y nos haga dóciles a su voz es por eso que le invito que ahí donde está mi hermano pueda entrar en una actitud de oración y puede pueda hablar con el comunicación directa que es la hora que cerrar nuestros ojos e invocar la presencia del espíritu santo espíritu santo espíritu de dios hoy estamos en esta tarde delante de ti para aclamar tu presencia para reconocerte como nuestro señor y salvador y para entregar todo aquello que muchas veces nos hace caer y no nos permite pues poder cumplir tu voluntad en nuestra vida es por eso que hoy te entrego la vida de todos aquellos hermanos que se están conectando con nosotros a través de estas diferentes plataformas digitales de igual manera te entrego la vida de nuestro hermano lester que una vez más lo utiliza como instrumento tuyo para que seas tú dándole palabras de bendición y palabras palabras que nos hagan entender y edificar ese reino que tú nos prometes día con día todo esto te lo entrego en tus santas y benditas manos tú que eres dios y vives y reinas por los siglos de los siglos amén y hermano lester continuamos muy bien mi querida hermana vivia muchas gracias y este día muy especial en el que hemos estado pues además hablando todos los demás días acerca del credo no que es lo que creemos nosotros como católicos y en este día a mí me corresponde hablarles un poco sobre algo de lo que también creemos nosotros que es en la iglesia católica y es que jesús escogió vean que escogió a 12 de sus discípulos dentro de 72 escogió a 12 y durante toda su vida nuestro señor jesucristo además de instruir a estos 12 además de capacitarlos también estuvo hablando de su iglesia de tal manera que cuando se apartó con pedro le dice tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia a través de mateo capítulo 16 versículo 18 le dice tú eres pedro ya no te llamarás ya no te llamarás sino que ahora te llamarás pedro que significa pues piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia sobre esta piedra comenzará a crecer un movimiento cristiano el movimiento cristiano que llevará la palabra a todos los rincones antes de alejarse el señor jesús antes de alejarse físicamente de sus apóstoles aseguró que no los dejaría huérfanos además sino que enviaría al espíritu santo decir primero fortalece primero coloca la primera piedra de lo que iba a edificar que era su iglesia y posteriormente cuando sube a los cielos él recuerda de que no va a dejar solos aquellos apóstoles sino que van a enviar al espíritu santo y resulta ser que en pentecostés viene el espíritu santo viene el paráclito y viene no solo sino que viene con regalos o con gracias extraordinarias y en aquel día tan importante es donde se retrata no esa iglesia naciente esta iglesia que tiene un sello especial a través de la venida del espíritu santo y en aquel lugar estaban los apóstoles pero también había una figura importante para nuestra iglesia que es nuestra madre maría es inevitable que nuestra madre maría no estuviera en la inauguración de la iglesia porque porque es la madre del dueño y la madre del dueño tiene que estar ahí porque la que la primera cristiana tiene que estar ahí la primera creyente tiene que estar en ese momento tan especial esa misma iglesia sintió además este impulso después de pentecostés se abrieron las puertas y esta iglesia sale a evangelizar sale a anunciar y esta iglesia es la que hoy en día sigue teniendo ese mismo impulso de ir a evangelizar y vean que vamos a ir hablando un poquito más serio no donde falta alguno de los elementos que les voy a mostrar en este instante es que falta realmente o que no es una iglesia y que no es la iglesia primero no hay jerarquía donde falta jerarquía donde falta una pirámide muy estructurada una pirámide que está cimentada en el seguimiento el mandato de nuestro señor jesucristo donde reposa esta iglesia sobre los restos de de pedro y segundo aquí iglesia donde está ausente la madre de jesús vimos como en pentecostés con el sello que inauguraba esta iglesia de jesús está la madre maría por lo tanto si no está la madre maría pues no es iglesia y tercero donde falta la eucarquía tampoco se le puede llamar iglesia tres elementos básicos para que nosotros creamos en nuestra iglesia primero respetamos esa jerarquía que hay una tradición de años y esa tradición llega hasta dos mil años atrás segundo está nuestra madre maría con nosotros en todo momento porque donde estaba nuestro señor jesucristo en los momentos más importantes de nuestro señor ahí estaba ella y lógicamente que también estaba ella en este lugar en nuestra iglesia y donde falta la eucaristía porque cuando jesús instaur instaló la eucaristía cuando jesús inauguró la eucaristía cuando jesús cimentó la iglesia a través de toda su pasión también estaba la eucaristía cuando se le aparecen los discípulos también estaba la eucaristía y cuando los discípulos iban a predicar nos dice la los los libro de los hechos que además de escuchar las enseñanzas de los apóstoles los primeros cristianos además partían la facción compartían la facción del pan es decir la eucaristía y como violencia nosotros tenemos una misión y esa misión es esencialmente continuar con la obra de jesús en este mundo una obra de amor una obra de evangelización pero también una obra de anunciar el evangelio una obra de anunciar el evangelio a aquellos que lo necesitan de anunciarlo a aquellos que están clamando por verdadera justicia y de denunciar a aquellos que no están haciendo el bien para su pueblo como hoy en día no en medio de tantas necesidades este pueblo clama y los gobernantes quizás no están atendiendo este llamado porque se han alejado del señor jesús porque se han alejado de la iglesia es necesario que vuelvan al camino del señor para que especialmente continuemos con su obra y siempre en esta misión de iglesia se debe realizar de la misma manera que lo hizo nuestro señor jesucristo es decir con la predicación y con el testimonio de vida cuando juan el bautista le manda a preguntar con sus discípulos y jesús era el mesías jesús le dice dile lo que ustedes ven los ciegos recobran su vista los que están postrados pueden caminar los que están leprosos han sido sanados porque esas son las señales esa es la señal que también nosotros debemos manifestar no solamente con la predicación sino que también con el testimonio vean que para muchos para muchos la iglesia es un lugar es un lugar cualquiera es un lugar que tal vez solamente es para bautizar a los hijos tal vez es un lugar donde se participa en la misa donde se casan pero solamente es un lugar ceremonial nada más pero esto es mucho más que una organización pero la iglesia es mucho más que una simple organización pero es mucho más que una edificación somos un solo cuerpo y pablo nos dice que es un solo cuerpo y que la cabeza de este cuerpo es jesús y que nosotros somos los miembros jesús está la cabeza de la iglesia jesús está al frente y nosotros como hermanos formamos parte de este cuerpo y al cuerpo no es el mismo si le falta una mano si le falta debemos estar todos completos y como la tradición de la iglesia además vean que están los concilios el primer gran concilio que nos habla la biblia de hecho fue en jerusalén más o menos en el año 54 cuando los discípulos se reunieron para determinar muchos muchos de los elementos entre ellos la evangelización a otras regiones la evangelización a los gentiles y hoy en día nuestra iglesia sigue haciendo sus concilios y usted no va a encontrar otro lugar donde no se hay lo que no haga concilios lógicamente porque esta iglesia es la que trata de esclarecer muchos panoramas bajo la luz del espíritu santo estos concilios vienen de un clamor en el cual muchos se reúnen para que el espíritu santo hable y estos concilios pues lógicamente en el capítulo 15 de los hechos de los apóstoles nos deja muy muy bien claro y nuestra iglesia católica pues el último concilio fue vaticano segundo y en el cual se fluye mucha de la gracia del espíritu santo en ella y las puertas de la iglesia se abren nuevamente nos dice la palabra del señor a través de mateo 16 18 que las puertas del infierno no prevé no prevalecerán contra ella le dice a pedro tú eres pedro te dejo las llaves y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella nadie va a poder contra ella porque está unida con el espíritu santo porque desde el principio nace con el espíritu santo y está llena de pecadores estamos claro pero si todos los que estamos adentro no hemos podido derribarla pero para que venga una fuerza extranjera a intentar hacerlo y a lo largo de la historia han intentado hacerlo y no lo han logrado no porque sea invencible sino porque hay protección sobre ella que es más fuerte que todo la energía del universo y dentro de todo y dentro de nuestra iglesia podemos encontrar un arca esta arca es un arca de salvación todos juntos formamos una comunidad nos salvamos durante la travesía de nuestra vida así como el arca de noeste salvaron a través de un arca ahí también nuestra iglesia nos ayuda a que en medio de las tempestades nos subimos a ella para que nos sostenga para que nos oriente para que nos guíe de hecho nuestra iglesia católica es considerada también madre y maestra vea que juan 23 en una de sus en una de sus encíclicas llamó a la iglesia madre y maestra de tal manera que la madre es la encargada de ayudar a su hijo a crecer a darle un buen alimento busca que tenga una buena enseñanza nuestra madre a lo largo de nuestro crecimiento han buscado eso no darnos una buena protección una buena enseñanza y a una madre hay que amarla hay que amarla de todo corazón usted a su mamá no le va a encontrar defectos lo mismo va a pasar con nuestra iglesia puede ser que los tenga pero usted no lo va a andar divulgando pero usted no lo va a andar expresando simple y sencillamente nuestra madre se le ama y se le ama con todo corazón la madre perfecta no existe estamos de acuerdo pero nuestra iglesia tampoco es perfecta porque está que está llena de cada uno de nosotros pecadores y muchas veces nosotros con nuestros comportamientos hacemos que muchas veces no parezca que sea la indicada pero es la indicada porque precisamente nos acoge en medio del pecado nos acoge en medio de sus sufrimientos y procura que nosotros vayamos teniendo esa purificación constantemente mis queridos hermanos esta es nuestra iglesia católica esta es nuestra iglesia es tu iglesia el lugar de tan lugar de liberación pero también un lugar de encuentro con el señor porque donde está la iglesia está el señor jesucristo y donde está nuestro señor jesucristo también está nuestra madre maría es nuestra iglesia es nuestro hogar cuidémosla todos juntos como hermanos todos juntos podemos salir adelante salir a las calles evangelizar y cuando nosotros salimos a evangelizar cuando nosotros hacemos la obra del señor nuestros gobernantes tienden a hacer lo que la obra del espíritu quiere hacer así que sigamos luchando oremos por nuestro país en estos tiempos de necesidad y cada vez que nosotros vamos y obramos las cosas mejor vamos a cerrar nuestros ojos para que podamos orar un instante y darte gracias señor jesús porque tú nos has acompañado a lo largo de todo este tiempo danos la gracia de poder acompañar también a los hermanos que necesitan danos la oportunidad de poder ofrecer esta iglesia católica a aquella gente que lo necesita a poder abrir las puertas a todo aquel que lo necesita al necesitado al hambriento al sediento permítenos siempre anclarnos bajo tu manto en tu espíritu santo y que nuestra iglesia ante todas las cosas siempre a pesar de sus persecuciones siempre siempre se mantenga firme permítenos que esa gracia del espíritu santo que es derramado a lo largo de todo este tiempo a lo largo de estos dos mil años se siga derramando y nosotros y en nuestros hijos nuestro dios amén y amén en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén qué bella palabra donde menciona la dicha de tener una iglesia este qué bonito el saber de que esa iglesia fue fundada por jesucristo por el mismo cristo y somos una piedra firme todos somos parte de ellas y todos somos miembros de ellas y es por eso mi hermano que le invite a que trabajemos por esa iglesia esa iglesia que el señor ha dejado para que podamos dar frutos y frutos en abundancia recordemos que tenemos una misión y la misión es ir poco a poco edificando este reino ir traiendo almas alrededor del señor para poder encontrar esa salvación que solamente él puede dar y tener siempre como cabeza a nuestro dios a nuestro padre celestial sabiendo de que todo lo hacemos con amor a él muchas gracias hermano lester por esta palabra por dejarnos claro que la iglesia nuestra maestra y que nos forma día con día y también nos hablaba nuestro hermano lester de una mujer una mujer muy especial esa mujer un saludo muy grande y que podamos pedir así es y fue una mujer que también fue esa esa mujer pionera esa discípula para estar siempre delante de la iglesia y es por eso que no debemos de olvidarla y darle ese lugar que ella se merece es por eso que juntos en ese momento le vamos a dar esta rosa diciéndole dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y hermano lester que alegría poder compartir con usted en esta tarde gracias a todos nuestros hermanos por poderse conectar a través de las diferentes plataformas digitales le invito a mi hermano a que corra la voz que comparta este link a todos aquellos hermanos quienes tienen la posibilidad de hacerlo para llegar a ser más en esta familia de palabra viva muchas gracias hermano lester y nos despedimos así es muchas gracias un enorme abrazo y bendiciones a cada uno de ustedes feliz tarde bendiciones